bienvenidos a un nuevo vídeo a ya tenía bastante tiempo que no me ponía a grabar un vídeo simplemente así de tranquilo y es que pueden ver que ya tiene más de un mes dos meses yo creo que no grababa un vídeo de free fire pero bueno ya estamos de regreso no pasó nada todo correcto y todo bien o sea se nota que tiene bastante que no me meto al free fire hubo un montón de actualizaciones y yo ni siquiera me di cuenta que dices como pueden ver en el título me acabo de enterar de una noticia de que podría ser el fin de blue stacks y no solo de full stacks sino de los emuladores para jugar free fire en una computadora y es que a ver si tú no juegas free fire en computadora pues no hay problema pero hombre así como tiene sus ventajas tiene sus desventajas de hecho en uno de los anteriores vídeos les enseñe una de las mejores configuraciones para su free fire así que pues si quieren ir a verlo se los dejo ahí arriba ya que es un videazo y les enseño paso a paso para que lo puedan configurar y te preguntarás por qué es el fin de blue stacks que bien como sabrán hace no mucho salió lo que es este windows 11 y aunque realmente no es oficial en cuestión de que ya esté disponible para actualizarlo y ya está sino que es sino que apenas es como la fase beta o una fase inicial y lo que es windows 11 mencionaron de que windows 11 podrá ejecutar aplicaciones nativas desde el mismo windows a qué me refiero que así como tú te metes a la play store para descargarte cualquier aplicación como tiktok o la que se te antoje pues windows 11 también podrá hacer eso imagínense windows 11 o sea de que te vas a poder meter a la microsoft store e instalarte free fire a ver posiblemente al inicio no va a estar disponible así tal cual porque tienen que pues modificarlo para el juego y cosas así no pero sin problema te vas a poder meter a la microsoft store e instalarte facebook o cualquier otra aplicación que corra en el celular saben y yo me quedé como de jugar a ver aquí hay de dos puede ser muy chingo en el windows 11 y puede correr súper bien los juegos sin que se traben o no sabes es que no hay de otra amigo hostia ya ni ya ni siquiera uno sabe cómo ojalá al amigo me agarran de sandwich brother oigan por cierto quiero decirles de que me abrí un nuevo canal bueno no 12 canales nuevos el primero un canal de blogs donde hombre vamos a subir de todo bromitas que quiero empezar a hacer bromas o cosas así pues también mi vida diaria algunas cosas súper chidas que pues claramente no las puedo subir aquí porque éste es de juegos y pues no quiero juntar las dos saben ese canal se llama que bien 32 blogs que estarán viendo en pantalla también el link acá abajo en la descripción y el nuevo canal es que bien 32 tech o algo así saber como su nombre lo dice va a ser de pura tecnología vamos a hacer reviews vamos a comprar cositas para su set up calidad precio unboxing o sea todo eso lo van a ver en mi canal que pues claramente lo tendrán acá abajo en la descripción los invito a que se vayan a suscribir ahora mismo porque va a ser un contenido súper nuevo que pues nunca he creado y la verdad me gustaría empezar a subir estos tipos de contenido así que vayan ahora mismo vayan a suscribirse y venga no les cuesta nada mis compis la verdad he estado viendo últimamente reviews de este nuevo windows 11 y la emulación yo lo intenté probar pero no pude si veo que este vídeo tiene mucho apoyo muchos likes voy a instalar el windows 11 y vamos a jugar free fire en el nuevo windows 11 así que dejen su like ahora mismo al inicio yo creo que windows 11 o mejor dicho el emulador de windows 11 nadie lo va a usar y no es como tal cual un emulador sino que simplemente las aplicaciones van a correr nativamente sin instalar algo extra posiblemente va a ser el peor software al inicio para jugar y la última opción pero a ver las risas no faltaron no ya 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 sí 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 de hecho creo que este windows 11 no va a ser apto para todas las compus de hecho hagan de cuenta de que la otra vez me metía ahí a para descargar la iso y las actualizaciones y cosas así y a ver no es que tenga mala computadora pero no me permitió poder instalarlo les digo me vi después por ahí por tiktok o unos cuantos tutoriales de que tenías como que activar cosas o desinstalar algo así y pues a ver si se puede se puede ser de que se puede se puede no lo intentado pero hombre si tiene mucho apoyo a este vídeo en el siguiente va a ser probando free fire en el nuevo windows 11 así que dejen su like brothers no 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 dónde está hostia que son dos oigan y por qué los dos contra mí no que son tres oigan está bien que sean bots pero tampoco es para tanto no 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 qué dices qué dices boludo qué dices como que me hizo daño esa esa o sea la acababa de poner ni siquiera me moví no déjame curarme pues es que esperar tampoco es para hacer un milagro eso es reprobé el que quiera un versus contra mí un pvp ya sabe mande mensaje por mi instagram mande me mande mensaje por instagram por instagram ahí estamos no no tengo cruz no tengo cruz amigo 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 que llevo 6 kills en mi vida había llevado 6 kills no la neta si eh hey estamos top 3 uy hasta la ganamos amigo la ganamos se lo si no regalo 10 mil diamantes es más regalo 50 mil diamantes en el próximo en vivo que haga la ganamos la ganamos la ganamos la ganamos la ganamos pero subimos de rango eso no nos quita nadie amigo así que espero que les haya gustado mucho lo que es este vídeo recuerden que si es que les gustó dejen ahí su buen like sigan en mi instagram porque todos los días estamos subiendo cosas nuevas si quieren enterarse de pues una que otra cosilla que nos subo aquí a youtube ya saben ahí estamos por instagram ahora si nos vemos en la próxima nenes suscríbete